Buenas, hoy les quería mostrar en este pequeño video cómo aislar las salidas que no utilizamos de las fuentes múltiples En algunas ocasiones las fuentes múltiples como esta que tienen las salidas en Daisy Chain quizá no nos coincide una de las distancias y una de las salidas nos queda sin utilizar o lo más común es que compremos una fuente con más salidas de las que necesitamos con la idea de cuando agregamos un pedal más a la pedalboard tener tomas disponibles El problema es que normalmente en el conector más usual que es de este tipo el positivo está acá afuera, son negativo al centro estos conectores y nos queda el positivo en esta parte de chapa que si toca alguna parte metálica del pedal que normalmente están conectadas al negativo de la fuente la fuente entra en corto y podemos quemar todo al menos la fuente, los pedales usualmente se salvarían entonces que vamos a hacer punta que no usamos, punta que aislamos acá tenemos cinta, aisladora, común, negra cortamos un pedacito de unos 5 centímetros y cubrimos todo lo que sea de chapa de la ficha ahí está, esto no puede tocar más en ninguna parte metálica del pedal podemos usar las tomas que sí necesitamos y eso queda seguro para que no se arme ningún cortocircuito bueno, muchas gracias, hasta la próxima gracias 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 gracias